La bolina siempre adelante, y por encima de todos estará, porque son sus dudas. El problema número uno, ¿te llegó a salir? Lo leo rápido ya, para ver si es que te trae recuerdos. Dice, al preguntar a Pablo por su edad, él responde, a mi edad que tengo, le sumo 14, luego le resto 2. Ah, está muy bien, muy bien, ya me están contestando ahí. Muy bien, Evelyn, ¿no? Sí, sale 18, ¿no? Le resto 2, le saco la raíz cuadrada, lo multiplico por 4, al producto le sumo 46, lo divido por 3, y así obtengo un número par múltiplo de 11 y menor que 30. Un número par menor que 11, bueno, múltiplo de 11 y menor que 30, sería el 22. El número 22 es un número par múltiplo de 11 y menor que 30. Al final tienes que ponerle 22, y luego regresas como un cangrejito, y ya tú sabes que después de encontrar el valor inicial, lo que tendrías que hacer luego es ver la pregunta, ¿no? La pregunta siempre es importante. En todo curso, ¿no? En todo curso la pregunta es fundamental. Hay gente que a veces se emociona, encuentra el valor inicial, capaz que en la clave hay eso, y marca. Pero depende de la pregunta es calcular el doble del número, el número aumentado en 3, como creo que aparece ahí, ¿no? ¿Ya? Bien, entonces, lo planteamos, chicos. Sí, hay gente que no lo ha trabajado para poder explicarlo, este repasito de 4 operaciones. ¿Lo hacemos? O a todos les ha salido 18. Confírmame. Ya, vamos entonces a plantear, ¿verdad? Algunos son tímidos, no me dicen nada, pero por ahí siempre hay uno que quiere recordar un poquito, ¿ah? Entonces, a ver, rápidamente, muchachos, problema 1. La edad del amiguito, no sé, le voy a poner, a una bolita le pongo. Acá, esto que sea la edad, aquí va a ir el número que es la edad del amigo, ¿no? En este caso, el amigo es Pablo, ¿no? Ya, ahora, a esa cantidad, dice problemita, le sumas 14, más 14. Hay gente que le pone la operación, nomás no le pone de repente el numerito, ¿no? O la flechita. Pero más adentro, hay gente que trabaja ya con el dato final, y lo hace de frente al revés, y ya, 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 sin estar leyendo todo, ya, lo va a planteando desde el último dato. Pero bueno, aquí, recordando cómo lo expliqué yo, le sumo 4 a la edad, luego le resto 2, a la diferencia le saco la raíz cuadrada, acá le sacamos todavía la raíz cuadrada, luego de sacar raíz cuadrada, ¿qué hago? Lo multiplico por 4, luego al producto que sale le aumento 46, para finalmente dividirlo por 3, ¿no? La cantidad lo divido entre 3, ¿está? Y obtengo lo que dice problema, un número par múltiplo de 11 menor que 30. Hemos dicho que al final, tiene que ir el número 22, porque el número 22 es un número par múltiplo de 11 menor que 30. Al final le pongo 22. Y chicos, y ya lo que tienes que hacer ya, pues es algo sencillo luego, ¿no? Tendrías luego que regresar, nomás. Haciéndole lo contrario, la operación inversa a la ida. ¿Está? Y de ahí me sale 15, ¿no? El valor inicial, ¿no? A ver, rapidito, acá lo operamos acá. Sería acá por 3, 66, menos 46, sería 20, entre 4, lo contrario, 5, lo contrario de raíz, potencia, 25, acá más 2, ¿me queda cuánto? Me queda 27, corrígeme ahí, ¿está muy de acuerdo? 27, y luego por acá, ¿qué me estaría quedando? Menos 4, ¿no? A ver, sí, me estoy olvidando creo de una operación ahí, ¿no? 22, 66, acá es 20, entre 4, 5, al cuadrado 25. Es 14, 1, 4. ¿Dónde, ah? Arriba. Ajá. Lale, bacán, bacán. Ahí está, eso me gusta, para que tenga 10, ¿está? Menos 14. Y acá sería 13, ¿no? Ya está. 3, excelente. Muy bien. Y ahora, y ahora chicos, la pregunta es, ¿qué edad tendrá Pablo dentro de 5? Bueno, ¿cómo podemos ver que tienes 3 años? Más 5, ¿no? Lamenta 5. Muy bien. Por lo tanto, la edad que ha habido, dentro de 5 años, nos piden entonces, digo, su edad, más 5, 13 más 5. Bueno, ya es este problema, es una ofensa para ti, 10 y 8. Problema, que recién puede venir. ¿Alguna vez sí lo he visto? Problema que tendréjo en el examen de admisión. Ya no son muy frecuentes, porque la mayoría lo domina, ¿no? De todas maneras. Pero, siempre por ahí puede aparecer, De todas maneras. A ver, el 2 sí es un problema un poquito más largo el texto, ¿no? Pero igual no te dejas sorprender. Tú tranquilo, nada más, trabaja con cuidado. Y también ten cuidado al poner las operaciones. A mí también, mira, se me escapó un 1, ya iba a salir otra cosa. Ese es lo único que hay que tener cuidado. ¿No? En el examen de admisión, siempre que estamos súper concentrados en la lectura y en los datos que se colocan, para que no trabajes doble. ¿No? Muy bien. A ver, entonces, dice así. Problema número 2. Un día domingo, Juan Carlos salió de compras con sus cuatro amigas. Gastó en pasajes de ida 8 soles. Ya, muy bien. A ver, muchachos. Él tiene un dinero, el amiguito, el amigo, bueno, en este caso, hablan de, hablan de Juan Carlos, ¿no? Entonces, el dinero que él lleva, no sé cuánto es. No le pongo todavía ninguna variable. Pero dice que el primero va a gastar 8 soles en pasaje. Sale con sus cuatro amigas y gasta 8 soles. Por eso que le pongo menos 8, porque está gastando 8. Luego, con la mitad del resto, compró regalos para Maruja y Brisa. De eso que le está quedando, gasta la mitad. Y si gasta la mitad, le queda la otra mitad. Por eso que voy a poner acá, entre dos. Porque dice que luego gasta la mitad de lo que tiene. Ahora, chicos, luego, para Olenca le compró un regalo de 80 soles. Acá le está quedando todavía un dinero, y gasta 80 soles en un regalo para su amiga Olenca. Menos porque le está gastando. ¿Ya? Y con la mitad del nuevo resto, o sea, con este dinero, gasta la mitad, le queda la otra mitad. Y con la mitad del nuevo resto, y 40 soles más allá. Como va a agarrar la mitad, ya dije que le queda mitad, pero agarra 40 soles más de lo que tiene. Gasta, mejor dicho, 40 más. Le queda 40 menos. Le queda 40 menos. Y 40 soles más, compró una cartera para decirle. Coma. Cuando él quiso comprarse una billetera, observó que le faltaba dinero. Por lo que Maruja le prestó duplicándole el dinero que le había quedado. Él había quedado un dinero ahorita, le había quedado un dinero, quiere comprar una billetera. Pero le falta. Entonces, su amiga Maruja le duplica lo que tiene. Por dos. ¿Ya? Con lo cual se compra una billetera de 400 soles. De ahí, quiere un dinero ahora, ya que le han duplicado su dinero a su amiga, ahora gasta en una billetera de 400 soles. Menos 400. Y luego dice, y le queda solamente al final, 8 soles para el taxi de regreso. Ah, ya va a ser que al final, según datos del problema, lo que estaría quedando es 8. 8 soles para su taxi, nada más le queda de regreso. ¿No? Él quería sorprender a sus amigas, que ha gastado toda la plata. Bueno, de ahí ya sabemos que hay que regresar, haciéndole lo contrario a los números que, a las operaciones que usé a la ida. Le hacemos lo contrario. Bueno, si acá es menos 400, se hace más 400. Y 8 más 400, acá sería 408. Bueno, si acá es por 2, acá regresando será entre 2. Acá me queda 204. Me queda 204. Luego va a ser menos 40. Acá, ¿cómo regreso? Lo contrario, más 40. Me queda 244. Oye, si acá es entre 2, acá sería por 2. Sería 488. ¿Sí? Acá es menos 80, acá regreso como más 80. Me queda 8, 16, 568. ¿No? Si acá es entre 2, acá será por 2. 2 por 8 es 16, 12 es 13, bueno, 1,136. Y si acá es menos 8, ¿cómo regreso? Como más 8. Y me queda 1,144. O sea, estamos demostrando, mira, que él cuando salió con sus amigas, él había llevado 1,144 soles. Y al final se quedó con 8 para el tax. Regreso. Bueno, entonces ha gastado cierto dinero, ¿no? Entonces, con sus 4 amigas, ¿no? La pregunta es, ¿cuánto tenía el inicio? Ya, pues esa es la respuesta. Sería 1,144. ¿Ya, chicos? Muy bien. A ver, acá tenemos un espacio también para el problema número 3. Así que aprovechando, vamos a hacer el 3, y luego le tomamos foto. Y ya tú me vas diciendo con, digamos, este, con total confianza. No me dices, que ya este problemita ya déjalo, o este problema ya no. O sigue así, el problema. La cosa es que se entienda y que tú, no sabes que practiques, ¿no? Porque en el reparto de su cosa, la idea es que tú también avances todo lo que puedas. Ya, si alguien en esto ya lo había hecho, solamente mira la clave que está bien. Ya sabe cómo va a ser sucediendo. Porque esto en su momento lo hemos comentado. A ver, a ver, en el 3, dice, de un salón A, de un salón A, se pasan al salón B, 15 alumnos. A ver, eso cómo lo entiendo en un inicio. Bueno, yo entiendo que el salón A tenía una cierta cantidad de alumnos, y el salón B también. Oye, pero te están diciendo que del salón A, se pasan a B, 15 alumnos. O sea, que ahora B va a aumentar en 15. Pero, si B aumenta en 15, A yo podría decir que el inicio en 15. ¿Por qué? Porque se están pasando de A a B. No es que estén llegando 15 alumnos de afuera, del salón A, se pasan a B. O sea, B aumenta en 15, ya el inicio en 15. Bacán. Ahora, de B pasan 20 alumnos al salón A. Ahora lo que estamos trabajando, ya queda otra cantidad en A, y queda otra cantidad también en B. Pero luego te dice que van a pasar de B a A, 20 alumnos. O sea, que ahora el salón A va a quedar aumentado en 20, y el salón B va a quedar disminuido en 20. ¿O no? Claro que sí. Y luego dice ya, por dato de problema, bueno, de B se pasan a A, 20 alumnos, y al final tienen A y B, 65 y 35 alumnos respectivamente. Allá, o sea, que al final, dice que el salón A y B tienen estas cantidades que me están mencionando. 65 y 35 respectivamente. Cuando dice respectivamente, se refiere a que en el mismo orden que estás trabajando. O sea, primero el salón A y después el salón B. quedan con 65 y 35 respectivamente, como te lo han mencionado siempre primero. Ahí va. Ahora chicos, en estos problemas de cambio de personas, ¿qué habíamos comentado nosotros en algún momento? Habíamos dicho que siempre el monto total permanece constante en todo momento. Por ejemplo, al final yo demuestro que habían 100 alumnos, 65 y 35, al final sumando habían 100. Ahora, eso siempre permanece constante. Aunque creo que para este problema no afecta el saber cuánto es el total. ¿Sabes por qué? Porque al final todo tiene flechita. O sea, todo podrías tú regresar. No hay ningún problema. Por ejemplo, si acá era más 20, regresas con menos 20. Si acá era menos 20, acá le hacemos más 20. Le hace lo contrario. Igual acá le hace lo contrario, acá también le hace lo contrario. Cuando hay flechita en todos los esquemas, y puedes regresar normal con confianza, ya el total como que no afecta mucho. Bueno, ahora sí chicos, acá 65, ojo, si acá a la ida fue más, regresas como menos. Acá me queda cuánto? 45. Y si acá era menos, ¿cómo regreso? O más. 35 más 20 sería 55. Bueno, y verificando la suma también es 100. Oye, si acá era menos 15, regreso como más 15. O sea, acá es 60. 45 más 15. Y si acá era más 15 a la ida, regreso como menos 15. 65 menos 15, me queda, 55 menos 15, perdón, me queda 40. Y la suma también te da 100. Por lo tanto, los salones A y B, tenían al inicio 60 y 40 alumnos respectivamente. Por lo tanto, esa va a ser la respuesta alternativa, besito. ¿Ves? Acá fue dedito, y la primera fue casita, ¿no? Casita, dedito, sí, casita, dedito y besito. Casita, dedito y besito. ¿Ya? Muy bien. A ver chicos, tomamos la fotito rápido al toque, no más para seguir trabajando. Me dice si está bien. O le metemos más ritmo. Y tú dime nada más con confianza. Algunos ya, cuando tienen experiencia, tienen la clave nada más. Pero igual estoy trabajando con todo, ¿ya? ¿Ya? Espérame, espérame un segundo, ¿ya? Mi cámara me está pidiendo, parece que se ha llenado algo, lo voy a bajar las fotos a clip, ¿ya? Espérame un segundo. Espérame un segundo. Espérame un segundo. Bueno, varios segundos. El segundo. Espérame un segundo. Sí, espérame un segundo. Sí. Espérame un segundo. Espérame un segundo. Sépa. Espérame un segundo. Bueno, si está bien, un momento chicos algo rápido un momento chicos ya, solamente estoy pasando una información a la computadora, rapidito nada más mi cámara que raro me está pidiendo me estaba pidiendo cargo o sea, tarjeta la 4D la 4D 80 creo que sí confírmame te estoy dando un tiempito para que vayas trabajando, aprovecha tiempito mínimo ¿sí? ya, muy bien a ver 80 y la 5 y la 5, tienes ahí la información a ver y ahora sí a ver, a ver a ver a ver para acá la ya ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí justamente tiene que tomar foto tranquilito ¿sí? ahora sí faltaba cambiar solamente ahí algo ya ya chicos a ver verificando lo que me has dicho la 4D y la 5 vamos a ver 4D a ver a ver a ver chicos ¿cómo se me está escuchando? ¿bien? ¿o ha habido algún algún este algún problemita ahí de tiempo está llegando bien en el tiempo real chicos cuando estoy hablando ¿se escucha? todo chévere ya bacán gracias excelente mis queridos alumnos todo bien bacán bacán seguimos seguimos así tiene que estar siempre ya bacán a ver el 4 entonces todos de acuerdo que sale 80 sí no lo hago o alguien quiere que lo verifique rapidito escríbeme si no te ha salido el 4 lo hago igual para verificar ah ya sí sale 80 un rapidito ya 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 a ver listo a ver muchachos seguimos ya a ver verificando 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 no confían en los compañeros no sí ya a ver rapidito jorge compra cierta cantidad de naranjas a su hermana no eh perdón jorge compra cierta cantidad de naranjas punto seguido a su hermana le regala la mitad de lo que compró más 4 naranjas vaya pues chico fácil como yo no sé cuántas naranjas compró este amiguito ya sabemos le ponemos un recuadro naranjas le compró total pero como dice que a su hermana le regala la mitad entonces le voy a poner acá entre 2 pero dice que luego de regalar regalarle la mitad que más le da 4 naranjas más a su hermana le regala la mitad de lo que compra más 4 naranjas acá no vas a poner más 4 porque lo que está entregando es la mitad y 4 más o sea a él le queda la mitad y 4 menos siempre en cangrejo se coloca lo que va quedando a verdad no queréis claro a su vecina le da la mitad de lo que le queda más 2 naranjas de esto que le ha quedado a su vecina le da la mitad por lo tanto le queda la otra mitad pero como también le da 2 más le quedan 2 menos allá perfecto ¿cuántas naranjas compró que al final le sobran 16? bueno chicos ya este es uno como se dice pues un insulto ¿no? un insulto para ti porque al final dice que quedan 16 naranjitas o sea acá al final le quedan 16 y luego ya sabemos que hay que hacer ¿no? bueno regresar como un cangrejito haciendo las operaciones contrarias y llegar a la cantidad que él tenía al inicio a lo que él compró ¿no? es lo que me piden entonces no quiere acá será más 2 será 18 acá es por 2 lo contrario entre 2 por 2 36 acá será más 4 acá me queda 40 y acá entre 2 lo contrario es por 2 y 40 y 40 por 2 80 así sí está cumpliendo ¿no? estaban diciendo cuántas brancas compró ya chévere a ver en el 5 chicos en el 5 vamos a trabajarlo aquí con cuidado a ver ¿qué dice tu problemita 5 de cangrejo? mira se tiene dos depósitos de vino A y B bueno tengo acá un depósito dice de vino A y un depósito de vino B le ponemos simplemente un reparo tú sabes que es un reparo como para entender las cantidades iniciales tengo dos depósitos ahora pero dice que pasan a B tanto en ese depósito ahí tendría que haberte dicho mejor de A a B pero ya también se sobreentiende ¿no? porque pasan a B pasan a B se supone que va a ser de A pero ¿cuánto se va a pasar? tanto como hay en ese depósito chicos hay gente que no entiende ese denunciado y ese denunciado es clásico en realidad en lo que es problemas de traslados de líquidos en medio del cangrejo si te dicen que de A se pasa a B tantos litros como hay en ese depósito o a veces en este depósito se refiere que la cantidad que hay en B se va a duplicar eso nunca se dice ¿por qué? ¿por qué? claro por dos yo te expliqué pero bueno algo rápido es como que si B tiene cinco litros supongamos que B tenga cinco litros y que A sea un balde que tenga no sé un cilindro de 20 litros entonces si tú dices que de A le paso a B tanto como hay en B entonces quiere decir que de A le voy a pasar a B tanto como B tiene si B tiene cinco entonces de A le pasas a B cinco le pasa lo mismo en otras palabras y si le pasa cinco ahora va a tener diez y él va a quedarse con cinco porque está disminuyendo en cinco él aumenta en cinco y él disminuye en cinco pero en otras palabras ¿qué le está haciendo al depósito B? lo estás duplicando indirectamente si le pasas lo mismo lo estás duplicando ¿qué le dice? que hubiera sido cuatro ya pues le pasas a B tanto como él tiene si tiene cuatro le pasas cuatro ahora va a tener ocho y él quedaría ya con seis va a disminuir en cuatro pero quiero que entiendas que lo que le ocurre al depósito B es que se va a duplicar ah sí ¿no? ya ya entendí que ríe claro chévere a ver sigamos leyendo en todo ese problemito ya dupliqué a B porque A le está entregando lo que tiene pero luego dice que pasa lo contrario o sea luego de B pasa a A a ver chequenla dice luego de B pasa a A tanto litros como habían quedado en ese depósito o sea ¿en A cuánto han quedado? no sé pero de B le pasó a A tanto como había quedado en A en otras palabras lo duplico en otras palabras lo duplico a A ya lo duplico y bueno luego de ese análisis que ya te expliqué cómo era el razonamiento ¿qué te dice el problemito? allá quedando al final dice A y B con 16 y 20 litros respectivamente A y B se quedan con 16 y 20 litros respectivamente acá sí tenemos que hacer la suma porque cuando yo quiera regresar voy a poder regresar solamente un número acá no porque no hay flechitas cuando faltan flechitas sí se recomienda poner el monto total que refería acá fácil pues suma en total ¿cuánto te va a dar? 36 el total es 36 16 más 20 39 ese total siempre va a ser constante en todo en todos los momentos ¿no? acá va a ser 36 36 36 36 eso no va a cambiar bueno ya pues regresa como un cangrejo acá sería bueno si acá da por 2 ¿cómo regreso? entre 2 acá me queda 8 bueno y como la suma tiene que haber de 36 y acá es 8 tiene que ser 28 para que pueda sumar los 2 36 ahora si acá es por 2 ¿cómo regreso? claro regreso dividiendo entre 2 acá es entre 2 acá también era entre 2 ah ya 28 entre 2 me queda 14 acá sería 14 y como la suma tiene que haber de 36 acá tiene que ser 22 y ya tenemos la respuesta o sea A empezó con 22 litros y B con 14 ¿qué te están preguntando? no sé a ver se dice ¿cuántos litros tenía cada uno inicialmente? bueno 22 y 14 la clave dirito sería la clave sería la clave 0 muy bien a ver el 6 otro problema super archiconocido este ya es el clásico problema de las apuestas ah ya esto es lo que más que 5 para que tenemos con total tranquilidad mira tengo 2 depósitos de vino de agua el líquido puede ser cualquiera pero dice que del depósito A se pasa a B tanto como hay en ese depósito de A pasó a B una cantidad de litros que tiene B si le pasa lo mismo esa cantidad de B se va a duplicar y entonces se duplica porque le pasa lo mismo luego de B pasas a A tanto como ha quedado en A si de B ahora le pasas a A tanto como ha quedado le pasa lo mismo significa que lo duplicas y al final de esas dos bueno de esas dos operaciones A y B quedan con 16 y 20 litros al final A queda con 16 y B queda con 20 16 y 20 pero yo dije que siempre el líquido total cuando tenemos este tipo de problemas de traslado de líquidos o problemas de apuestas siempre el total debe permanecer constante en todo momento entonces acá va a ser 36 bueno si suma 36 36 36 ahora luego se queda por 2 entre 2 8 como tiene que sumar 36 28 entre 2 14 como tiene que sumar 36 22 y llegue a la respuesta ya te diste cuenta creo que me escribiste ¿no? a ver entonces el problema 6 chicos también es un problema netamente conocido un problema que ya por decirlo así hay que darle trámite ¿no? en el examen de admisión este problemita sí o sí tenemos que hacer el problema de las apuestas ¿no chicos? a ver entonces tengo 3 personas persona A persona B y persona C ahí están 3 amigos se ponen a jugar dice 3 amigos se ponen a jugar carta timba hay varias ¿no? las timbas son como los daditos ¿no? los dados también que tiran en juego ¿no? ahora en el problema bueno me dicen que sale 130 sí me parece que es correcto tu apreciación a ver a ver 3 jugadores dice A B C están jugando las cartas el perdedor duplicará dice el dinero de los otros dos el primer juego lo pierde A ya el A que rellama cordella el perdedor tiene que duplicar a los otros como A pierde entonces caballo A tú tienes que duplicar y también duplicarle a C el que pierde duplica ahora A está porque ha perdido pero B está contento porque A les ha duplicado les ha dado su dinero lo que tienen seguramente y la ha duplicado pero luego dice que en el segundo juego pierde B ahora si B pierde ¿qué ocurre con el dinero de los otros? va a ser duplicado el que pierde duplica el que pierde duplica B está triste ahora porque porque él ha perdido y ha tenido que duplicarle a A y también B ha tenido que duplicarle a C ahora el último que pierde es C ya perdió A duplicó ya perdió B y duplicó ahora pierde C y como usted pierde igual con las mismas condiciones tiene que duplicar el dinero de los otros por dos y por dos ahí está por dos y por dos y al final y al final ya tendríamos que colocar lo que dice el problema cuánto le ha quedado a ellos al final eso que estoy colocando como nuevecita es lo que le queda al final oye por dato del problema dice que al final de estos tres juegos los tres terminaron con 80 soles ah pero tendría que decirte terminaron con 80 soles cada uno sería más claro el problema alguna vez cuando este problema lo hacía antes hay gente que me preguntaba pero no dice que cada uno sería con 80 los tres terminan con 80 no pero ahí se sobreentienden no no tienen que ponerlo para no crear esa confusión debería decirte cada uno se queda con 80 los tres terminaron con 80 cada uno pero de aquí chicos de aquí lo que haríamos es lo siguiente sumar ah verdad que ya me acordé tú dijiste que en un problema de apuestas o de traslado de líquidos siempre el total es importante claro el total acá sería por ejemplo 240 y eso es importante porque en todo momento ese total no cambia en problema de apuestas siempre en cada fila que yo trabaje todas las cantidades tienen que sumar 240 y ahora sí esto es una vamos a pensar para ti y ahora sí regresamos las flechitas que hemos colocado las que se puedan regresar lo regresamos haciéndole que lo inverso lo contrario la operación contraria a la que hicimos al aire ya querría esto déjamelo para mí si en realidad te lo debería dejar pero bueno ya lo vamos a terminar rápidamente acá va a ser 40 40 y como tiene que sumar todo 240 tiene que sumar 200 160 más 40 200 más 40 240 entre 2 acá me queda 80 acá no se puede regresar con la flecha 40 entre 2 acá me queda 20 como suma 100 esto es 140 entre 2 40 entre 2 70 a 110 para 2 40 falta 130 y creo que te preguntaban eso ¿no? te preguntaban ¿con cuánto empezó A? A tenía 130 y se acabó el problemita de apuestas ¿no? ya este problema pues chicos si viniese sí o sí ¿no? sí o sí bien a ver tomamos la fotito de rigor la fotito respectiva y a ver una fotita por este lado y por acá tomo una más no se note bien este problemita de las apuestas por acá tengo un espacio y tomamos la fotito por acá y ya está muy bien perfecto 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 a ver problema número 7 chicos ¿cuánto salió? ya el problema número 7 no es un problema de método ¿no? me dicen 240 dedos ya está bien puede ser perfecto otro me dicen besos 720 es que ese problema no es de método pues es un problema donde ya hay que razonarlo esos problemas son bacanes porque ya no te mecanices ahí tienes que ya comenzar a utilizar pues tus herramientas todo lo que tú conoces a ver vamos a hacerlo el número 7 borramos voy a poner un poquito aire para relajarnos un poquito a lo que no a mí me la tarde ahí la música activita ya está hay respuestas divididas chicos hay gente que me ha dado como respuesta 240 720 ¿no? pero eso es lo bonito pues ¿no? de verificar en qué estamos fallando a ver voy leyendo el problema 7 chicos vamos a ver dice así para acercar un terreno cuadrado se necesitan 240 postes la pregunta es ¿cuántos más son necesarios para acercar otro de área cuádruplo de la anterior? ya a ver entonces muchachos dice para acercar un terreno cuadrado se necesitan 240 postes bueno entonces aquí tenemos chicos rápidamente un cuadradito un cuadradito ¿está? muy bien y según el problemita chicos para poder acercarlo yo aquí necesito necesito 240 postes 240 postes ya está muy bien bueno mi alumno recordará de repente por el colegio que cuando hablamos de postes empezamos en una esquina y comenzamos luego acá a colocar otro poste separado a una cierta distancia ahí muy bien ahora bueno pero no me den que la separación que entre porque te dan mucha información lo que yo tendría que plantear chicos de repente podría ser se me está ocurriendo ahorita se me está ocurriendo de repente colocarle un valor al lado de este cuadrado entonces yo digo ah ya si le pongo L si le pongo L L L L al lado de este cuadrado ¿podría calcular el perímetro? sí ¿y por qué va a ser calcular el perímetro Kerry? porque los postes en el perímetro alrededor del cuadrado se está acercando para acercar un cuadrado queremos acercar un cuadrado con 240 postes yo te pregunto esos 240 postes se van a acercar se van a acercar en ¿qué perímetro? en L o en 4L esos 240 postes se van a acercar solamente en un lado de la figura o en los cuatro lados en los cuatro lados entonces yo podría decir Kerry ah ya te estoy entendiendo entonces yo podría decir que esos 240 postes está asociado al perímetro que sería 4L ¿estamos de acuerdo? ¿no estamos de acuerdo? sí profesor Kerry ahora yo sé por cultura general que perímetro es 4B es un lado pero también sé por cultura general en matemática que el área el área el área de dicho cuadrado es lado al cuadrado Kerry y una pregunta ¿por qué hayas el área? si tú sabes que los postes están asociados al perímetro no sino que luego te dicen que se va a tener otro cuadrado cuya área es cuatro veces la anterior chequea aquí dice para acercar un terreno cuadrado te necesitan 240 postes ya está 240 postes que entran en un terreno cuadrado para acercarlo ¿cuántos más son necesarios para acercar otro cuadrado de área cuadruplo que la anterior? allá el problema dice que voy a tener acá un cuadrado grandote cuya área por dato es el cuádruplo de la anterior si la anterior figura su área es L cuadrado el área de mi nueva figura será cuatro veces esta área anterior o sea cuatro veces L cuadrado entonces mi alumno me dice Kerry o sea vas a tener acá un cuadrado grandote un cuadrado grandote claro un cuadrado más grande su área es cuatro veces el anterior claro que sí ya pero entonces chicos comentemos esto al top si el área es cuatro L cuadrado yo te hago una pregunta tú podrías saber cuánto vale el lado de este nuevo cuadrado sabiendo que su área repito es el cuádruplo que el anterior es el cuádruplo que el anterior es L cuadrado acá es cuatro L cuadrado si toda esta área vale cuatro L cuadrado ¿podrías saber cuánto vale su lado? sí su lado sería dos L muchachos su lado sería dos L ¿por qué? porque ¿cómo sacas el lado de un cuadrado? si tienes el área sacándole raíz cuadrada ¿estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? a ver ¿cómo están comentando por acá? me escucha bien mi preocupación es el audio mi preocupación es el audio L cuadrado L 6L 4L ya ah claro ya regresa regresa ya está ya a ver si sale un ratito para ver los estamos están en desacuerdo ya a ver ya mira 4L cuadrado es el área entonces el ladito ¿sabes cuánto sería? el lado sería 2L porque lado al cuadrado te da el área 2L al cuadrado te da 4L al cuadrado estaríamos demostrando que está este lado vale 2L así de simple así de simple ahora chicos una pregunta si el lado vale 2L ahora sí de este nuevo cuadrado ¿cuál sería su perímetro? ¿cuál sería su perímetro de este cuadrado? el perímetro no sería 2L más 2L más 2L más 2L 2, 4, 6 no sería el perímetro chicos 8L no sería el perímetro 8L claro entonces mira que el problema ya fue aquí el perímetro era 4L antes y ahora el perímetro es 8L chicos una pregunta ¿qué ha pasado con el perímetro de esta figura? ¿es 16 veces la anterior o es simplemente el doble? se ha duplicado correcto el perímetro de la figura se ha duplicado como se ha duplicado entonces la cantidad de postes que van a entrar tendrá que ser también el doble porque en un perímetro de 4L regla de 3 simple entran 240 postes en un perímetro de 8L que es el doble de perímetro que el anterior van a entrar el doble de los postes ah ya 240 por 2 sería 480 aquí van a entrar 480 postes ahora no me marque todavía clave 480 no yo estoy demostrando que van a entrar 480 postes pero la pregunta es ¿cuántos postes más van a entrar con respecto al perímetro anterior? oye si acá entraban 240 y acá entran 480 ¿cuántos más han entrado? la diferencia que sería 240 o sea que la señorita o el joven que me dijo primero 240 caché muy bien entonces ¿cuántos más? ¿cuántos postes más? o sea me piden la diferencia de esta cantidad con esta cantidad y sería chicos 240 respuesta del problema ¿se entiende chicos el razonamiento o no mucho? ah ya ¿cómo saqué 2L? ya lo que pasa es lo siguiente que tú por ejemplo si tienes que el área de un cuadrado vale por ejemplo no sé pues 25 el área vale 25 de un cuadrado ¿cómo sacas el valor de un lado? le sacas la raíz cuadrada al área y ahí sale 5 si acá el área como dice el problema que es 4 veces el área anterior tu área es 4 veces entonces ¿cómo sacas el lado del cuadrado? a esta área le saco la raíz cuadrada raíz cuadrada de 4L cuadrado ¿cuánto me queda? 2L ahí tendría el valor del lado ahora también hay gente que lo puede hacer sin tanto sin tanta fórmula matemática porque por ejemplo mira yo esto cuando lo quiero hacer rápido con este problema alguna vez ya lo he trabajado yo digo chicos miren tengo un cuadrado ya su área ponle S ya y el lado que sea L así le digo yo a veces cuando quiero hacerlo más rápido chicos un cuadrado área S y lado L ¿qué pasa con el área? se cuadrifica el área o sea la parte interna el área la superficie se cuadrifica si se cuadrifica es como que acá tengo esta figura pero 4 veces o sea S S S S pero una pregunta ¿quién era el lado? ¿quién cuánto valía el lado para un cuadrado de área S? L hay así si esta área sea cuadrificada y recuerda que sería S S S S al costado de S está L S es L el costado de S está L L ¿cuánto vale el lado del nuevo cuadrado? 2L esto vale L esto vale 2L pero ¿cuánto vale la cantidad de postes que entran acá? 240 pero ¿cuánto vale su perímetro? L más L más L más L 4L 4L entran 240 y aquí ¿cuánto vale el perímetro? L más L 2L por 4 8L oye si en 4L entran 240 en 8L ¿cuánto entran? el doble 480 ¿y cuántos más van a entrar? ¿cuántos más? la diferencia o sea 240 y esa va a ser la respuesta se cago si no que yo lo explico paso a paso pero si quieres hacerlo más directo S 4S L L L 2L 4L y 8L el doble el doble de postes ¿y cuánto más? la diferencia y se cago no sé si me si me en la otra forma no quiere ser maldito no diga mira pero ¿estamos de acuerdo? ¿sí? bacán esto no voy a aquí ahí está bien bonito ya a ver el 8 el 8 la M dicen vamos a ver no me acuerdo ahí sí ya me agarraste el 8 no sé cuánto sale vamos a hacerlo por el 8 ya si está está obviamente pues complicado lo vemos no creo todos los problemas son son sencillos de 4 operaciones por ahí uno más operativo que otro pero tranquilo allá dice ¿cuál es aquel número tal que al colocarle un 0 a la derecha este aumenta en 104 unidades ya pues mira este floro nada más yo tengo un número un número que tú por ejemplo le puedes poner X pero dice que por dato por dato a este número tú le vas a hacer algo le vas a colocar un 0 a la derecha pero si tú colocas un 0 a la derecha de cualquier número indirectamente ¿qué estás haciéndole al número? lo estás multiplicando por 10 ojo si tú a una cantidad cualquiera que tengas le agregas un 0 a la derecha indirectamente es como que lo estás multiplicando por 10 o sea aquí quedaría 10X aquí quedaría 10X claro mira si yo tuviera por ejemplo el número 9 le agrego un 0 a la derecha 90 es como que lo estoy multiplicando por 10 si tengo el número 15 y le agrego un 0 a la derecha ¿qué quiere decir? que lo estás multiplicando por 10 ya está ya puede ser como este problema si tengo un número y le coloco un 0 a la derecha este aumenta en 504 ah claro el número definitivamente aumenta pero dice que aumenta en 504 aumenta 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 en 504 chicos ya pues ya se acabó tu problemita ¿por qué? porque el número original más lo que aumenta me tiene que dar el número final o sea X más 504 igual a 10X bueno de aquí este pasa a restar me queda 9X igual a 504 de ahí simplemente pasa a dividir y me estaría quedando que el valor de X cuánto es chicos habla por favor 56 estamos 56 ¿no? ahí está ahora ¿qué te están preguntando? ¿cuál es el número? ya pues solamente sería el número original de bien ¿no? sería simplemente 56 ¿estamos de acuerdo chicos en el problema 8 toditos? ¿sí? vale ¿no? fácil ¿no? tomamos la fotito del toque para seguir avanzando chicos el resto trabajando verificando las claves que estamos dando ya muy bien seguimos problema 9 problema 9 ya está ya está a ver chicos en el problema 9 podemos aplicar si gustas método del rombo te enseñé método del rombo la vez pasada ¿no? pero mejor con planteo primero mejor mejor con planteo ¿sí? y luego ya si quieres te explico cómo sería con rombo ya dije se trata de formar una longitud de un metro colocando 34 monedas de 5 y 10 soles en contacto bueno supongamos que existan monedas de 10 soles porque en realidad no existe pero aquí en el problema hay que suponer porque lo menciono ya entonces ahora formando dice una línea recta los diámetros de las monedas son 20 milímetros y 20 milímetros ¿cuántas monedas de 5 o 3 se necesitarán? ah ya primero enfócate primero enfócate en cuántas monedas son en total porque hablan de monedas de dos tipos de 5 soles y bueno de 10 si existieran ¿no? entonces yo digo a ver número de monedas número de monedas según el ejercicio me dice que son 34 ya esa es la cantidad de monedas ya pero yo sé que de esas 34 moneditas que tengo hay unas que van a ser de 5 soles y otras que van a ser repito imaginariamente de 10 soles hay monedas de 5 y hay monedas de 10 soles suponiendo que existen oye pero como yo no sé cuál es el número de monedas de 5 soles que hay y tampoco sé cuál es el número de monedas de 10 soles yo le tengo que poner variables pero también le voy a poner variable a la pregunta que me hacen al final al final así te están preguntando cuántas monedas de 5 soles que necesitan pero yo quiero saber cuántas de las 34 monedas que hay en total cuántas son de 5 soles a él le voy a poner mi incógnita X ahora acá le puedo poner Y también y hago un sistema de ecuaciones pero yo te dije que también si tú deseas hazlo todo con una variable si son 34 monedas y de 5 soles he dicho que hay X monedas la cantidad de monedas de 10 soles tendría que ser el total de monedas que es 34 menos la cantidad de monedas que son de 5 soles o sea 34 menos X ahora muchachos tu problema prácticamente está resuelto porque se hablan de que las monedas cuando se pongan una a continuación de la otra tienen que tratar de formar una longitud de un metro pero para eso se están también indicando cuánto es el diámetro de una moneda de 5 soles se dice sabiendo que las moneditas por ejemplo acá es la moneda de 5 soles y todo este diámetro dice por dato de problema tiene un valor el diámetro vale cuánto 20 milímetros ah el diámetro de una moneda de 5 soles vale 20 milímetros oye y de una moneda de 10 soles su diámetro dice que ya no va a ser igual es más grande para este problema la moneda de 10 soles dice que su diámetro de una moneda es de 30 milímetros ah ya está ahora fácil si yo quiero plantear una ecuación que tenga que ver con la longitud total de las monedas con la longitud de las monedas solamente tendría que hacer esto multiplicar la digamos la cantidad que vale el diámetro de una moneda de 5 soles que vale 20 milímetros eso multiplicarlo por el número de monedas de 5 soles que son X eso que representa toda la longitud que abarca las monedas de 5 soles 20 que es una moneda de 5 20 milímetros por X moneda más cuánto es el diámetro de una moneda de 10 soles 30 milímetros y eso lo multiplico por la cantidad de monedas de 10 soles que sería 34 menos 10 ya está y eso ¿a qué lo igualamos Kerry? eso lo vamos a igualar a la longitud que quieren formar pero todas las monedas que se pongan a continuación una de otra quieren formar dice un metro un metro de distancia pero no le voy a poner acá un metro ¿sabes por qué? porque acá las unidades están en milímetros pero tendremos que cambiarlo a milímetros chicos un metro un metro que es lo que vamos a igualar en milímetros ¿a cuánto equivales? a mil ¿no es cierto? esto lo ponemos como milímetros recuerda tenemos que trabajar en las mismas unidades que estamos trabajando por allá también a las monedas en milímetros milímetros ¿ya está? ahora ya tú te luces por acá pues esto ya es una digamos algo sencillo para ti bueno pero Kerry puedo simplificar el cero ¿no? ah claro mira acá puedes transferar mejor un cero un cero y como acá queda mil un cero del mil también se va y me estaría quedando ya más fácil me quedaría 2x más 3 por 4 12 102 me queda por acá ¿no? menos 3x es igual a 100 bueno de aquí me queda que 102 menos x igual 100 o sea me quedaría que el valor de x ¿cuánto vale? ¿x vale cuánto? x vale 2 x vale 2 y te estaban preguntando me parece eso justo ¿no? te estaban preguntando cuántas monedas de 5 soles hay demostramos que hay dos monedas de 5 soles ¿estamos de acuerdo chicos? ¿se entiende por ahí la idea más o menos? ¿sí? a ver solo para verificar ya solo para verificar mira cuando quieres comprobar que todo está bien que no está confundido lo que tendríamos que hacer al toque es como ya sé cuántas monedas de 2 soles de 5 soles tengo 2 entonces dos monedas de 15 milímetros 2 por 20 2 por 20 me da 40 milímetros o sea entre las monedas de 5 soles hay 40 milímetros de distancia y hay monedas de 10 soles son 34 menos X como aquí me ha salido 2 34 menos 2 me queda 32 32 por el valor de una moneda su diámetro mejor dicho es 30 y 32 por 30 ¿cuánto me estaría quedando? 960 40 más 960 ¿cuánto me estaría quedando? 1000 y 1000 era la longitud total pues 1000 milímetros se acabó este ejercicio que está que está todo correcto ya X vale 2 ¿se entendió chicos el planteo? ¿sí? ¿se entendió el planteo de ecuaciones? a ver a ver ahí veo algunos comentarios a ver un ratito voy a leer mientras leo seguramente se va a parar la imagen pero no te preocupes acá estoy solamente estoy leyendo ¿ya? a ver profe ¿no queda menos X? ah está bien se elimina el menos X ah sí pues queda menos 3X 102 menos menos X queda igual a 100 a ver y con A ah y con rombo ¿cómo se haría? ah ya ya ahora sí ya volví con rombo con rombo sería así mira ¿cómo yo reconocía el método del rombo? cuando había una cantidad de elementos dividido en dos clases por ejemplo ¿cuáles serían los elementos? las monedas y las monedas se dividen en dos clases o en dos tipos ¿sí? moneda de 5 soles y moneda de 10 soles ah ya verdad ¿no? ahora mira por rombo sería así hacemos el rombito ¿ya? ¿qué cosa es lo que va a la izquierda muchachitos? va el número de elementos bueno en este caso sería el número de monedas ¿cuántas monedas se van a utilizar para formar un metro de longitud? ¿cuántas monedas se van a utilizar Kerry? 34 monedas ya pero hay monedas que son de 5 soles y hay monedas que son de qué de 10 soles se entiende que arriba va siempre la cantidad mayor arriba tienen que estar las monedas de 10 soles ya está y abajo tendrían que estar el dato de la moneda de 5 soles ¿no? de la moneda de 5 soles ahora aquí hay un dato que también hay que tener en cuenta que ¿qué va a la derecha? a la derecha va el monto total la recaudación total yo dije que cuando la recaudación sea plata y acá ponías plata por ejemplo y se tiene en total este 800 soles por decir ponías 800 con la cantidad de dinero y acá lo dejabas también como plata 15 soles porque siempre la unidad de lo que está a la derecha siempre lo que está a la derecha su unidad tiene que estar en las mismas unidades que estas cantidades pero el problema no dice que se va a obtener dinero en ningún momento habla de plata acá no hemos planteado nada de plata el problema dice que las monedas cuando se vayan juntando una continuación de la otra van a formar una longitud que dice que vale un metro eso es el monto total aquí o sea el monto total que quieren formar el total que quieren formar estas monedas representa a una longitud por eso que voy a poner la longitud total allá aquí verdad va lo que quieren obtener o sea un metro va pero no le voy a poner un metro he dicho que le voy a poner mil milímetros ¿por qué? porque también había un dato que decía que las monedas de 10 y 5 soles tenía un diámetro el diámetro por ejemplo era cuánto era 30 milímetros o sea el valor que debo poner para arriba es en realidad 30 milímetros y abajo una moneda de 5 soles tiene un diámetro de 20 milímetros ah ahora sí todo tiene sentido Kevin ¿por qué? porque la unidad que está a la derecha está también en las mismas unidades que los datos de arriba y abajo ahora sí vamos a aplicar mi método del rombo ahora recordemos cuando yo aplique el método del rombito ¿qué es lo que se va a encontrar? ¿el valor que indica arriba o el valor que indica abajo el menor ¿no es cierto? se va a encontrar lo que indica el menor o sea recordando ¿cómo era el rombito? se multiplica el valor de la izquierda por el número superior que es el puente y se resta con el valor que está a la derecha eso va arriba ¿en dónde? en el numerador recuerda que va a ser una tracción sería 34 por 10 que sería 340 ¿no? ah no, no, Kevin no multipliques por 10 cuidado no multipliques por la plata no quiero plata quiero longitud así tienes razón 34 entonces ¿por cuánto lo multiplico? por 30 milímetros por 30 mira, ahí está muy atento 34 por 30 no por 10 10 es la moneda en sí pero su diámetro vale 30 34 por 30 menos 1000 1000 milímetros a menos 1000 y eso lo voy a dividir chicos ¿entre cuánto? entre la diferencia de estas dos cantidades recuerda que abajo siempre va la diferencia de las cantidades unitarias se dice pero pongo 10 menos 5 no la malogres ¿por qué? porque tú estás trabajando recuerda con 30 y con 20 ah, no me voy a atrasar 10 menos 5 cuidado digamos las unidades que estamos trabajando son milímetros 30 menos 20 abajo va 30 menos 20 ya está a ver chicos ¿qué me queda arriba? 34 por 30 ¿cuánto me estaría quedando chicos? 1000 120 ¿no? menos 1000 arriba me queda 20 arriba restando ya 20 120 menos 1000 20 ¿y abajo qué me queda? 30 menos 20 me queda 10 20 entre 10 ¿cuánto me queda? 2 ¿y qué cosa es 2? este valor que indicaba la parte de abajo o sea, las monedas de 5 soles ¿cuántas monedas de 5 soles tenemos? 2 monedas y esa entonces va a ser la respuesta se acabó igual está cumpliendo igual está cumpliendo ¿se entendió chicos ahí el método del rombo? más o menos un poquito pero siempre el planteito pues es lo lo elemental lo importante ojo el planteo nunca debe perderse la esencia del planteo ¿ya? chévere ya seguimos tomamos la fotito acá rápido tomamos la fotito ya ya muy bien seguimos problema número 10 dame un segundo voy a imprimir el ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿alguien preguntó algo? ¿o no? ya déjame imprimir acá el material un poquito un momento un momentito un ratito chicos me perdí el material ¿qué pasó? ya ya está imprimiendo chicos el material un ratito ya que tenía hasta el 9 nada más a ver ¿cómo vamos ahí en los comentarios? jajaja ya seguimos ahora sí ya yo tengo ya la segunda parte ya lo ya lo he impreso chicos ¿qué pasó? ya lo he impreso chicos ya lo he impreso chicos ya lo he impreso chicos Ya. Problema 10, chicos. La E me dicen. A ver, la E. Y Nanito, el 6. Ah, ya, claro, también es rombo, ¿no? Claro, también es rombo. ¿Y cómo quieres que lo hagas? ¿Con planteo o con rombo? Ya me di cuenta porque hablan de días que uno trabaja, de dos clases. Días que trabajo lunes, o semanas que trabajo lunes, y semanas que no trabajo lunes. Planteíto, claro, planteo lo máximo, ya, muy bien. A ver, Kerry. Ah, ya, después de 10 semanas, ahí hay otro importante, número de semanas. Vamos a poner acá, número de semanas. A ver. Ahí está. Ahora, ¿por qué pones 10 como dato importante, Kerry? Bueno, porque dice que hay semanas que esta persona trabajó los lunes, y hay semanas que no trabajó lunes. Ah, ya. Entonces, por eso que de mis 10 semanas que han transcurrido, debo dividirlo en dos clases. Ah, ya. Semanas donde trabajó. Trabajó lunes, ¿no? Y no trabajó lunes. Ya está. ¿Cuál es la pregunta del problema? ¿Cuántos lunes no trabaja? O sea, quiero saber cuántas semanas no trabaja lunes. Acá le pongo el. De cárcel a 10 menos 6. Ahí está. Vamos a dejar un poquito de volumen. Ahora. Ahí está. Ya, ahora sí. Listo. Para concentrarnos. Son 10 semanas que han pasado en mi centro de labores. Yo he trabajado, o hay semanas que yo trabajé los lunes, pero hay semanas que no trabajé lunes. Kerry, ¿por qué a las semanas que no trabajaste lunes, le pones X? Porque la pregunta es esa. Al final dice, ¿cuántos lunes no trabajé? Y quiero saber cuántos lunes no trabajé, es como que indirectamente te estén preguntando cuántas semanas fueron las que no trabajaste lunes. O sea, X. ¿Cuántos lunes no trabajé? ¿Cuántas semanas no trabajé lunes? X. Y si estas son las semanas que no trabajé lunes, las semanas que sí trabajé los lunes, tendría que ser el total menos las que no trabajé lunes. O sea, 10 menos X. Pero cuando yo trabajo lunes, me pagan, dice, 40 soles. Ah, la semana que trabaja los lunes, puede ahorrar 40, ahorro 40, ahorro positivo, positivo 40, porque ahorro, ahorro. Pero dice, las semanas que no lo hago, las semanas que no trabajo lunes, tengo que retirar de banco 20 soles. Ah, tengo que retirar menos, porque estoy gastando, tengo que gastar 20 soles las semanas que no trabajo lunes. O sea, desde que no trabajo lunes, gasto 20. Tu problema ya fue. Porque dice que después de 10 semanas, tengo que ahorrar solo 220. Ah, profe. Entonces, simplemente aquí, ¿Cómo sacas tu ahorro total? ¿Cómo sacas tu ahorro total? Facilito. Simplemente multiplico lo que ahorro las semanas que trabajo lunes, que es 40, lo multiplico por la cantidad de semanas que trabajo lunes, que es 10 menos X. Y le voy a quitar lo que he gastado, que es 20 soles cada semana que no trabajo lunes. Pero, ¿cuántas semanas no trabajo lunes? X. Esto me va a dar todo mi ahorro. Pero por dato dice que es igual a 220. Mi ahorro total es 220. Chicos, simplificando, cerito con cerito con cerito. Se va. ¿Y qué le puede sacar también mitad? Le saco la mi a 4, que sería 2. Le saco la mi a 2, que es 1. Y le saco la mi a 2, que es la mitad. Y me estaría quedando 2 por 10. Acá me queda 20 menos 2X. Acá me queda menos 1X. Y acá me queda 11. ¿No? Oye, acá me estaría quedando cuánto, chicos? A ver. 20 menos 11 me queda 9. Igual a 3X. Y despejando el valor de X queda 3. Ahí. Entonces, ¿qué estás demostrando ya operando el problemita? Que no trabajaste. ¿Cuántas semanas? Los lunes. 3 semanas no trabajé el lunes. O dando cuánto lunes no trabajaste. 3. Y esa va a ser el resto. Se acabó. 3. Ahora, si quieres comprobar al toque, se puede comprobar esto directamente. Porque mira, son 10 semanas que han pasado. Semanas que trabajé el lunes, se supone que son 7. 10 menos 3. Semanas que no trabajé el lunes, 3 semanas que no trabajé el lunes. Semanas que trabajo el lunes, ¿cuánto me pagan? 40. Ahorro 40. Y semanas que no trabajo el lunes, gasto 20. 7 por 40, multiplica, me quedan 280 soles. ¿Pero cuánto retiro el banco? 3 semanas, retiro 20 soles. 3 por 20, retiro 60. ¿Y todo 80, no 60 cuánto me queda? 220. Que vendría a ser lo que yo ahorro. Ya, bueno, acá yo estoy simplificado, ¿no? Ya está. ¿Y está cumpliendo? ¿Se entendió, chicos? Ahí, con sinceridad, ¿se entendió? Ah, con rombos sería así. Ah, ya, bueno, bueno. Claro, con rombos hay las novedades que vas a poner también negativos. Hay rombos también donde se tiene que poner negativos, como este caso, mira. Con rombitos así, violenta, violenta, ¿sabes qué? Es importante hacer lo rápido. Violenta. Mira, ¿cuántas semanas son las que han pasado? Acá pones el número de semanas, son 10 semanas. Acá pones número de, número de monedas, número de personas, número, pero en este caso sería semana. Ya, pero hay semanas donde yo gano 40, claro, o ahorro 40, las semanas que trabajo los lunes. Estas son las semanas que trabajo lunes. Y las semanas que no trabajo lunes, ojo, las semanas que no trabajo lunes, ¿qué ocurre? Gasto 20 o retiro 20 del banco. Como retiro, acá también en el robo se pone menos 20. Cuando no trabajo lunes, retiro 20 del banco. Retiro 20 soles. Esto es, ahorro 40 soles. O sea que mi moto está aquí que está en soles. Soles, soles, soles. Ah, pero que me sí pues, al final de 10 semanas ahorraste 220 soles. Ah, mi ahorro total, mi ahorro total, luego de 10 semanas, es 220 soles. Recuerda, esto está en soles, 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 está bien, está bien planteado el rombo. Ahora sí, ya sin ningún tipo de problema, planteo lo que ya te enseñé. El por el, menos el, entre el de arriba, menos el de abajo. Ya está. Muy bien. Ahora, cuando yo planteé el rombo, ¿qué es lo que voy a encontrar? Siempre la expresión que indica abajo. La expresión que indica abajo el menor dice, no lunes. O sea, lo que yo voy a encontrar son las semanas que no trabajo lunes. Cuando yo planteé mi rombo, lo que voy a encontrar son las semanas que no trabajo los lunes. Siempre la cantidad que indica abajo. Ya, a ver, rayita, multiplica 10 semanas por 40, que es lo que ahorro, las semanas que trabajo lunes, menos 220, que está a la derecha. El por el menos el. Entre, y ahí ten cuidado, la diferencia del valor de arriba, que es 40, menos el valor de abajo. Pero abajo quedó menos 20. Sería 40 menos menos 20. 40 menos menos 20. A ver, 10 por 40, 400, menos 220, me queda 180. Arriba me queda 180. Y abajo, ¿cuánto me queda? Me queda 40, menos por menos más, 40 más 20, 60. 180 entre 60, ¿cuánto me queda? 3. O sea, que las semanas que no trabajo lunes, fue 3. Igual me quedó la respuesta. No trabajo 3 lunes. No trabajo 3 lunes. Claro, en el rombo se puede poner sí, también menos, cuando hablan de gasto. Este problema, ¿sabes cuál es el problema también clásico del rombo? Que seguramente te va a traer recuerdo cuando lo mencioné, del colegio. Este problema del simulador, una persona da un examen de 120 preguntas, por pregunta correcta, dan 5 puntos, y por respuesta incorrecta, te quitan 2 puntos. Sabiendo que al final se obtuvo, no sé, 400 puntos, ¿cuántas preguntas contestó correctamente o incorrectamente? Ese problema es clásico. Y ahí también la novedad, es que se puede traer el trabajo en rombo, pero ten cuidado, por respuesta correcta, me dan 5, y por incorrecta me dan 2. Te tienes que traer el trabajo menos 2. Y cuando apliques el rombo, vas a encontrar primero las respuestas incorrectas, lo que indica las correctas, más 5, incorrectas, menos 2. Y cuando te aplicas el rombo, ya sabes que, arriba vas a tener 5 puntos, 2 puntos, a la derecha va punto. Tus 400 puntos que sacaste, y acaba el número de preguntas. Es directo. Y ya luego te hagas el por el menos el, entre el menos el, operas y ya te sale. ¿Sí? Más o menos se entendió la idea. Ese es el problema clásico, el que acabo de mencionar también, ¿no? El de las preguntas con puntaje. ¿Sí? ¿Good? ¿Good? ¿Todo bien? Ya, bacán, bacán. Vamos a tomar un fotito, chicos, un toque a esto. ¿Ya ves? Te das cuenta que practicando esto es fácil, no es nada del otro mundo. Recontra sentir. ¿Eh? A ver. Un ratito. ¿Qué? Esto salió mal, salió mal esta cosa. ¿Qué? 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 Ya. Listo, ya está. Ya está. Ya. Seguimos, seguimos trabajando. A ver cómo vamos a ver ahora. Estamos bien todavía, ¿no? Casi me va. Así que tranquilos. Problema 11. ¿Qué? 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 a ver, el 11, vamos leyendo si alguien tiene la clave, ya me dice a ver un librero compró 72 libros a 10 soles cada uno y le regaló uno cada dos de compras en la factura le hace además una rebaja de 108 soles si vende cada ejemplar a 13 soles, ¿cuánto ganará vendiendo todos los libros? ah, acá, acá, una pregunta con costos ya, ¿no? interesante, vamos a preguntarle, ¿no? vamos a plantearlo estos problemas que estén así complicados hay que hacerlos siempre con cuidadito pero con seguridad y tranquilo es lo más importante no, no, no digamos, no complicándonos mucho la idea es ir leyendo paso a paso y comprendiendo lo que estamos leyendo sobre todo eso a ver, dice, un librero compró 72 libros a 10 soles cada uno ahí, entonces, compra compra compró 72 libros pero dice que compró cada uno a 10 soles le costó o sea, yo podría saber cuánto es lo que gasta gasta este señor gasta 72 libros por 10 que cuesta cada uno gasta 720 o sea, ahí solamente estamos sacando lo que ha invertido el señor ya ahora eh pero dice que le regalan uno por cada docena de compras allá entonces, por dato por dato también cuando él compraba una docena cuando él compraba doce le regalan uno si él compraba una docena había un regalo de un libro o sea, tú podrías decir que recibe trece por cada doce entonces, como le regalan una recibe tres pero él compró 72 es lo que dice el problema pero justo 72 son seis docenas porque es como decir doce por seis si tú multiplicas doce por seis te da 72 entonces, si hay aquí metidas seis docenas le van a regalar seis libros y por lo tanto va a recibir cuánto? 78 no sé si se me entiende, chicos cuando compra doce le regalan una y él se va con trece a su casa pero él ha comprado 72 y como le ha regalado como acá hay seis docenas se le van a regalar seis libros por lo tanto él se lleva a su casa 78 pero igual él ha gastado esta cantidad o sea, él no ha gastado más porque esto le han regalado esto no tiene costo para mí que estoy comprando por ejemplo yo me regreso a mi casa con 78 libros y he pagado solamente 720 ¿verdad? muy bien sigo leyendo sigo leyendo ah ya, pero dice en la factura además le hacen una rebaja de 108 soles ah ya entonces, chicos en realidad lo que yo pago lo que yo pago no va a ser entonces este monto no va a ser 720 yo tenía que pagar 720 pero me hacen, dice una una rebaja una rebaja vamos a poner acá con otro colorcito el negro ya está que se le gasta a ver le hacen, dice al final en la factura una rebaja de 108 soles ¿no? esa es la rebaja que le hacen ¿no? entonces, claro y lo que él paga ah ya, no él tenía que gastar esta cantidad pero no gasta él paga pagó 720 menos 108 y eso cuánto me estaría quedando chicos 600 cuánto 612 ¿no? corrígeme ahí ¿estamos? muy bien él pagó 602 ya está tu problema ya terminó porque ahora luego él vende llega a su casa este señor y vende vende cada ejemplar lo vende a 13 soles ah ya pero cuántos libros va a vender ahora cuántos libros va a vender él va a vender lo que tiene pues pero él no tiene ese de Dios porque recuerda que había recibido 78 no es que le habían regalado 6 él va a vender 78 libros pero cada uno ¿cómo lo vende? cada uno lo va a vender dice a 13 soles ayúdame si cada ejemplar que tiene que son 78 no 72 porque le han regalado 6 lo vende a 13 entonces ¿cuánto es el dinero que recibe en total? ¿cuánto equivale todo esto el dinero? a ver multiplicame 78 por 13 ¿cuánto sale? ¿lo tienes? 1014 ah bacán bacán 78 en este caso por 13 acá lo tengo también yo estoy operando en 1014 correcto entonces 78 libros por 13 sería 1014 correcto chicos pero te están preguntando cuánto dinero recibe no te están preguntando cuánto ganará vendiendo todos los libros ¿qué tenemos que hacer con ese dinero de la venta que es 1014? ¿restarle cuánto chicos? claro restarle ese 612 ¿no? que es lo que era pagado realmente entonces chicos ¿eso cuánto me estaría quedando? 402 la clave sería la D entonces la ganancia es simplemente el precio de venta que bueno lo que ha vendido equivale a 1014 soles pero a eso quítale lo que él invirtió lo que pagó que sería 602 y eso sale 402 chicos ¿se entendió el problema? ¿se comprendió? ¿sí o no? ya vale ya está a ver una fotito rápido para hacer 12 ya listo problema 12 12 ya ¿sí o no? ¿sí? ya está ¿sí o no? bueno ¿sí o no? ¿sí o no? ya está 2 ¿sí o no? no? ¿sí o no? A ver, doce muchachos. Problema doce, vamos leyendo chicos. A ver. A diez, ¿no? No, doce. Ah, este problema está bonito. Doce. A ver chicos. Ya. Dice, un ómnibus, a problema clásico chicos, ¿ah? Un ómnibus sale, dice, sale, sale de Lima a Barranca, ¿no? Y en uno de los viajes cobró un total de 228 soles. Punto seguido. El precio único del pasaje es de 6 soles. Cualquiera sea el punto donde el pasajero suba o baja el ómnibus. Cada vez que bajó un pasajero, subieron 3. Y el ómnibus llegó a Barranca con 27 pasajeros. Pregunta. ¿Se desea saber cuál es el número de pasajeros que llevaba, que llevaba, dice, el ómnibus al salir del hilo? A ver, voy a ver la respuesta. Ahí ya está. Me están dando las claves ya. A ver, en privado me está. A ver, entonces, ¿cómo hacemos este problemita? Fácil. Este problema no tiene por qué complicarlo a mi alumno. Hay problemas de, así, de ese tipo que hablan de que un ómnibus va de un punto a otro y con dos datos todavía. Sabiendo que viajan niños y adultos, cada niño paga un dinero o un adulto paga otra cantidad. Eso es más complicado. El que es directo, el que te hagan solamente de pasaje único, pasaje único. Esos son los que más sencillos que tienes que aprender. Bien, bien. Y sobre todo, esto viene más en el examen de misión. ¿Se acuerdan? ¿Ha venido? Claro, esto ha venido en el examen de misión. Ya mira, a ver. Atentos. Problema clásico, ¿verdad? Bueno, solamente el dibujito es para el dibujo, el dato nomás, ¿no? A ver, un ómnibus, un ómnibus, sale. En este caso dice, ¿de dónde a dónde? A ver, recorremos, dice, a ver, de Lima o Barranca. De Lima. Va a ir hasta Barranca. Ya. Muy bien. Ahora. Dice que en todo el viaje, dice que se ha obtenido una recaudación, total recaudación, de 228 soles. Ese acto siempre está en lo presente. ¿Cuánto se ha recordado en todo el viaje? Ese dinero. Ahora, se sabe también, se sabe también que el costo, el costo del pasaje, único por cierto, suba donde suba la persona, siempre va a pagar seis soles. Pasaje único, dice. Aquí no que ya voy a llegar a Barranca y pago un sol, no, no. Suba donde suba, es la condición del problema. Pasaje único, dice. Ah, ya. Ese y sol. Muy bien. Ahora. Luego dice, pero además se sabe que cada vez que baja un pasajero, subieron, dice, tres al ómnibus. Ah, por dato, en un paradero, cualquiera puede ser paradero, cada vez que baja, cada vez que baja una persona, inmediatamente dice que suben tres. Ah, cuando baja uno, inmediatamente suben tres. Dato del problema. Dato del problema, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿y qué más? Que reporte un último dato. Ah, sí. El único al final con 27. Ya. El único al final llega con 27. Con 27 personas. Ya. Entonces, chicos, a ver, escúchame aquí. Escúchame aquí. Eh, estos siempre van a ser los datos de este problema. Recaudación total. Pasaje único. En un paradero, ¿qué ocurre? Cuando baja uno, suben tres. ¿Y cuántas personas llegan al final? Y siempre la pregunta va a ser cuántas personas iniciaron el recorrido. Siempre cuántas personas iniciaron el recorrido. O sea, cuántos salieron del paradero, ¿no? Lo primero que tienes que hacer es dividir la recaudación total entre el pasaje que, digamos, cada persona ha pagado, ¿no? Para que tú sepas cuántas personas han pagado en todo el viaje. Eso es lo que siempre se tiene que hacer. Ah, ya. Profe Kerry, 38 mil. Perfecto. Primer paso, entonces. Nunca te olvides. Para ese tipo de problemas, para saber cuántas personas pagaron, número de pasajeros, qué pagaron, divide 228, que es la recaudación en este problema, sobre 6 soles que cuesta cada pasaje. Y algunos me han ayudado, sale 38, dice, a ver, 48, 18 más 4, 22, sí, está bien. Han tenido que pagar, ojo a, estas 38 personas que yo lo estoy haciendo ahorita, esto es lo que yo estoy trabajando yo, son la cantidad de pasajeros que pagaron, los que han pagado. Ya está. Pero mi alumno razona el toque y dice, Kerry, pero un momentito. Tú has demostrado que han tenido que pagarte 38 personas, pero fíjate cuántos han llegado. Yo veo que han llegado al último paradero, o sea, o al destino que arranca, han llegado 27. Oye, pero tú sabes que han tenido que pagarte 38 personas. Imagínate que tú seas el dueño del carro, que estás ahí también, ¿no? O manejando, qué sé yo, chofer, chofer cobrador. Me han pagado 38 personas, pero han llegado a 27. Ah, de esta, digamos, observación que estoy teniendo aquí, yo podría decir entonces que se han bajado cuántas personas a loco. Se han bajado 11, pues, ¿no? Porque yo tengo la plata de 38, pero veo solamente 27 de caro. Ah, de aquí al toque tú dices, ah, ya, los que se han bajado, lo hacemos de color negrito, los que se bajaron, entonces, en el camino, los que se bajaron, ¿cómo se calcula los que se bajaron? Los que han pagado restan de los que han llegado. Y eso me queda 11. Ya demostré que se han bajado 11. Ya está. Pero tú acuérdate también qué ocurría en un paradero. En un paradero, cuando bajaba uno, cuando bajaba uno, inmediatamente en dicho paradero, ¿qué hacían? Subían 3. Subían 3. Recuerda, por uno que baja, suben 3. Entonces, pero si tú acabas de demostrarme que se han tenido que bajar 11 personas por ahí, entonces, bueno, también demostrarías cuántos paraderos hay. Hay 11 paraderos. Porque cada paradero se bajaba uno. Entonces, chicos, si se han bajado 11, ¿cuántos han tenido que subir? No sería el triple, porque por uno que baja, suben 3. Claro, 33, pues, chicos. Claro, ahí entendí ya. Si se baja uno, suben 3. Si se bajan 11, por ahí han tenido que ir subiendo. Subieron en el trayecto, subieron entonces 3 por 11, que sería 33. 33. Ah, ya. Tu problema ya fue. Ya terminó. Con esto ya, demostrando cuántos subieron, tu problema ya fue. ¿Sabes por qué? Mira, porque ahora tú dices, ¿qué es lo que me piden? ¿Cuántas personas empezaron el recorrido? Ahora siempre plantea esta ecuación. Ya cuando sepas cuántos han subido en el camino, ya solamente plantea esto. Tú dices, para terminar, el número de personas que iniciaron en el paradero, que es lo que yo quiero, ¿cuántos iniciaron? Los que iniciaron, iniciaron, voy a poner acá, iniciaron, más los que subieron, más los que subieron, siempre va a ser igual a los que pagan. Los que inician el recorrido, más los que suben, son iguales al total de personas que pagan. Eso nunca te olvides para ese tipo de problema. Ya, pues tu problema terminó. ¿Cuántos iniciaron? No sé, pues es lo que yo quiero calcular. No sé cuántos han empezado en el paradero. X. Pero, ¿has demostrado cuántos han subido? Sí, han subido 33. Entonces, X más 33 debe ser igual a todos los que han pagado en el viaje. Que he demostrado que era 38, ¿te acuerdas? Entonces, X más 33 igual a 38, ¿cuánto vale X? 5. Y esa va a ser la respuesta. Te estaban preguntando, creo que eso, ¿no? ¿Cuántos empezaron el recorrido? Se acabó. 5 nada más. Ahora, siempre a veces cuando yo explico este problema, hay gente que aún ahí no me quede. Pero que lo entiendo. Y los que se bajaron también no pagan. Ya, pero mira, tú ponte en esta situación. Me vas a aceptar un rayito porque he cansado. Ya mira, tú imagínate, por ejemplo, esta situación. De un paraero, imagínate un único que tú siempre has tenido la costumbre de viajar. Por ejemplo, por mi casa, yo vivo acá por el cono norte. Está el Rápido, ¿no? Por ejemplo. El Rápido es un carrito rojo, ¿no? Que, bueno, en este caso, que su paraero siempre recoge personas, ¿no? Estamos. Entonces, cuando uno sube, cuando uno sube, tiene que pagar su pasaje. Ahí está el chofer con su maquinita esta, ¿no? Para electrónica. Tú subes, al inicio, empiezas el recorrido, te pagas. Y de ahí cuando sube una persona en algún paraero, también va pagando. Sube y le pagas. De ahí, por ejemplo, alguien que se para y se baje, ¿qué se va a pagar cuando baja? No, porque se supone que ya fue cuando inició en mi paraero o cuando subió en una parte del camino. Entonces, ¿quiénes son los que pagan? Los que pagan son los que inician el recorrido, más los que de ahí van subiendo en cada pared, los que van subiendo. Pues los que inician la hora y suben son los que pagan. Bueno, por eso se justifica esa ecuación. Ahora ya entiendes por qué. Ah, ¿verdad, Kerry? Con este ejemplito de la vía real ya me queda un poquito más claro. Claro, pues, muchachos. Entonces, ya este problema tiene su estilo de trabajar. Sino que tiene que ser rápido, pues, ¿no? Tiene que ser rápido. Claro, supongo que los que bajan están dentro, están en algún momento, han tenido que estar en el carro. Pero, pues, los que bajan es porque en algún momento o subieron en algún paraero o iniciaron el recorrido. Por eso, por eso, ahí no pongo los que bajan. Los que inician o los que suben son los que pagan. ¿Ya, chicos? ¿Sí? ¿Entendía más o menos la idea? ¿Algo? Ajá. Como siquiera estamos bien, ¿no? Ya. Chévere. ¿Alguna pregunta? Todo bien, ¿no? Ya, ya. Sigo, sigo. Aproveché de descansar un rito que estaba acá. Ah, que me... Me ha dormecido la pierna. Ya, a ver. Vamos a tomar vueltas al toque, al toque. Al toque, al toque. Ya. Muy bien. Seguimos. A ver. Un problemita más, chicos. El 13, ¿está bien? El 13, a ver. Vamos a ver de qué trata el 13, ¿ya? Me dicen 150. Ah, ya, pero ese problema es... Es de cangrejito, ¿no? El 13, ¿no? Si te has dado cuenta. Igual el 14. Ah, ya, mira. Son problemas de cangrejo, ¿no? Bueno, el único cangrejito aquí que podemos decir que es un poquito más complejo, a ver, pero creo que también te lo expliqué. Es el 17, ¿no? Que es de los montones de monedas también. ¿Sí? A ver, algún alumno que haya avanzado un poquito más y de repente me diga, ¿qué hay de este problema? Por favor, a ver, plantealo antes de que nos despidamos el día de hoy. Aunque mañana también tenemos clases, así que no hay ningún problema, ¿no? Vamos a seguir avanzando esta práctica también. A ver, pero uno más, un hito más, ¿ya? Un hito más para este tema. Creo que voy a hacer ese de los montones de monedas. Ah, la 23, me están diciendo. ¿Qué pasó en la 23? No, no he impreso esas citas todavía, pero a ver, déjame chequearlo acá al toque. Solo tengo a la mano. A ver, la 23, ¿no? A ver, la 23, ¿qué pasó con la 23? A ver. Ah, ya. Ya, normal, lo hacemos. Ya, bacán, bacán, buen problemito, buen problemito. Ya. Ya, vamos a hacer la 23. Muy buena pregunta porque tiene que ver con lo que acabo de explicar. Pensé que no estaba el problema del viaje cuando hablaban de adultos y niños. Ese es un poquito más operativo. Pero también se puede hacer con lo que te he enseñado. Sino que vamos a un poquito a refunar más. ¿Ya? ¿Está bien? El 23 lo hacemos. Tiene razón su compañero. Hagámoslo porque ya estamos en la onda de estos problemitas. ¿Ya? A ver. Solamente lo voy a... Como no lo he impreso, lo estoy viendo en mi computadora y como estoy cortavista. Ya, a ver, dice. Se tiene un ómnibus que hace un viaje de Lima a Huancayo. Y en uno de esos recorridos, dice, recaudó 784 soles para los adultos. Sí, claro, también. Si quieres, te mando otro material también. ¿Quieres practicar más temas? Te mando otro material también, si gustas. No hay ningún problema. ¿Sí? Avísame, avísame. Para mandarle a IESENI que lo descarguen en Claro. Ya, a ver. Chicos, dice que se va a hacer un recorrido. De Lima. De Lima a Huancayo. De Lima a Huancayo. Eso es lo que yo estoy leyendo. ¿Cierto? Ya está. Ahora, dice que van a viajar adultos y niños, ¿no? Ahora, en los adultos dice que la recaudación, la recaudación fue 784 soles. Y en los niños, y en los niños, la recaudación... ¿Fue de cuánto? La recaudación dice que fue de... De, 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 de... 360 soles. Ya está. Hasta ahí la única novedad es que te hablan de dos... De dos clases, bueno, adultos y niños. En el anterior era facilito porque cualquier persona pagaba 6 soles. Ahora no. Ahora la recaudación es aparte, de adultos y niños. Pero por ahí hay un dato que dice cuánto paga cada adulto y cuánto paga cada niño. ¿O no, chicos? Sí, ¿no? Está viendo que a veces el pasaje en los adultos y niños fue de 28 y 12. Allá. Cada adulto paga 28 soles. Y cada niño paga 12 soles. A ver, ayúdame de aquí sacar cuántos adultos han tenido que viajar en todo el recorrido de Lima a Huancayo. ¿Y cómo sacamos el número de adultos? Ya te enseñé, ya te enseñé, no me digas que no. El número de adultos sería la recaudación de los adultos entre lo que paga cada adulto. Entonces, chicos, a ver, al toque. ¿Cómo sacamos el número de adultos de este dato? Divide 784 entre 28, que es el pasaje por adulto. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? A ver. 784 entre 28. Sale 28. Bueno, por coincidencia también sale 28, ¿no? Sale 28. Ya está. Son 28 adultos que han viajado. Ya. Y bueno, para los niños está fácil. El número de niños simplemente sería, chicos, toda la recaudación de los niños, que es 30 y 60, entre 2 a 3 que paga cada uno. Bueno, esto es lo que es 30. O sea, han tenido que viajar, ojo, esto que estoy colocando aquí, son los que pagan. Son los que pagan en total. ¿Cuántos adultos pagan? 28. ¿Cuántos niños pagaron? 30. Pero el problema te dice cuántos llegaron, o no te dice cuántos llegaron. A ver. Ahora, punto seguido. Si cada vez que baja un niño, suben dos adultos, dato de problema. Si cada vez que baja un niño, suben dos adultos. Si cada vez que baja un niño, suben dos adultos. ¿Y qué más te dice? Cada vez que baja un niño, y cada vez que baja un adulto, suben tres niños. Ah. Y te dicen que el alumno, ah, la comience a razonar un montón y se tranquee, ¿no? A ver, cada vez que baja un niño, suben dos adultos, y cada vez que baja un adulto, suben tres niños. Ya está. Y te dicen, muchachitos, y te dicen al final, cuántos adultos y cuántos niños llegan o no. A ver, te dicen al final, cuántos adultos y cuántos niños llegan a Huancayo. ¿Dice o no dice? Si no, si dice, ¿no? A ver, al final, el ómnibus llega a Huancayo con 20 adultos y 20 niños. ¡Ajá! El ómnibus llega al final con 20 adultos y 20 niños. Y 20 niños. Ya está. Muy bien, llega, ¿no? Al final. Ya. Todo lo que he hecho ahorita es poner los datos de problema. Un ómnibus viaja de Lima a Huancayo. La recaudación por los adultos fue esta cantidad, 7, 8, 4. Cada adulto paga 28 soles. La recaudación de los niños fue 3 de centa. Y cada niño pagó 2 de soles. Si yo divido recaudación entre el pasaje único, bueno, en este caso de los adultos, me queda el número de adultos que pagan. Y si yo divido 3 de centa entre 12, que es lo que paga un niño, me queda el número de niños que pagaron. Pagaron 28 adultos y pagaron 30 niños. ¿Qué te están preguntando en el problema? ¿Con cuántos adultos salió el ómnibus de Lima? Ya. Mira, si tú quieres saber con cuántos adultos salió el ómnibus de Lima, ¿qué tendríamos que calcular? Tendríamos que calcular primero cuántos adultos han subido en total. Si yo demuestro de toda esta información, ¿cuántos adultos suben? ¿Se ve bien? ¿Sí? ¿Se escucha bien, chicos? A ver, ¿alguien hizo un comentario por ahí? Ya, se escucha bien, ya. Si yo quiero saber cuántos adultos empiezan, entonces, recuerda, los adultos que empiezan más los adultos que suben me tienen que dar los adultos que pagan, que son 28. Repito, los adultos que inician más los adultos que suben son los adultos que pagan. Recuerda que te están preguntando cuántos adultos iniciaron el recorrido. Entonces, mira, pero si yo quiero saber cuántos adultos suben, acá está, tendría que saber cuántos niños bajan. ¿O no, chicos? Si yo quiero saber cuántos adultos suben, ¿te acuerdas que por cada niño que bajaba subían dos adultos? Si yo quiero saber cuántos adultos suben, solamente me va a importar este dato. O sea, me va a importar cuántos niños bajan. Chicos, tu problema terminó. A ver, ¿por qué? Porque, mira, a ver, a ver, atento por favor aquí, ¿ah? Atento por favor aquí. Ya. ¿Cuántos niños, cuántos niños han pagado? ¿Cuántos niños han pagado? Han pagado 30 niños. Oye, una pregunta. ¿Cuántos niños llegaron? ¿Cuántos niños llegaron? 20 niños. Chicos, si han pagado 30 niños en todo el recorrido de Lima, Huancayo, han pagado 30 niños y han llegado 20 niños, quiere decir que cuántos niños se bajan. 10, por ahí vi la respuesta de ustedes. Ah, que arriba, acá. Los niños que bajan, los niños que bajan, que se bajan, simplemente van a ser los niños que han pagado, que son 30, menos los que han llegado, que son 20 niños. O sea, se han bajado 10 niños. Pero, ¿para qué me interesan los niños que bajan? Porque había un dato que decía, muchachos, que por cada niño que bajaba, mira, acá está, este es el dato importante. Este puede servir también, pero para otra pregunta. Este es el dato importante. Por un niño que baja, suben dos adultos. O sea, los adultos que suben son el doble de los niños que bajan. Profe, ya terminó entonces. Claro, si bajan 10 niños, los adultos que suben, los adultos que suben, simplemente va a ser cuántos, muchachitos. Adultos que suben va a ser dos veces los niños que bajan. O sea, dos por diez, ve. Problema terminado. ¿Por qué? Porque a ti le están preguntando de los adultos cuántos inician el recorrido. ¿Cuántos inician? Oye, pero una pregunta. Los que inician más los que suben son los que pagan. ¿Cuántos inician? No sé, X. ¿Cuántos adultos suben? Veinte. ¿Y cuántos adultos pagaron? Pagaron veintiocho. Pregunto, ¿cuántos adultos iniciaron? Ocho. Esa va a ser la respuesta. Se acabó. Nada más. Con el primer dato, con este dato estaba distrayendo más bien. ¿Sabes? Mira, ya que nos queda un minuto creo, ¿sabes cuándo te hubiera servido el otro dato que estaba por aquí? Si la pregunta hubiera sido cuántos niños iniciaron el recorrido. Ya mira, así, a ver, a ver si me entiendes mentalmente. Si me hubieran preguntado cuántos niños inician el recorrido, cuántos niños inician el recorrido, ¿qué me hubiera importado a mí? Los niños que suben. Pero para saber cuándo los niños suben, tenemos que saber cuántos adultos bajan. Porque recuerda que con un adulto que bajaba, subían tres niños. Es el segundo dato. Repito, si yo quiero saber cuántos niños empiezan, tendría que saber cuántos niños suben. ¿Por qué? Porque los niños que empiezan más los niños que suben son los que pagan en total. Sí, es así nada más, con los que suben. Ahora, profe, como han pagado 28 adultos y han llegado 20 adultos, pregunto, ¿cuántos adultos se bajaron? ¿Cuántos adultos se bajaron? Si han pagado 28 adultos y han llegado 20 adultos, ¿cuántos? Se bajaron 8. Pero por un adulto que baja, suben tres niños. Entonces, si se bajan 8 adultos, suben el triple de niños. 3 por 8, suben 24 niños. Suben 24 niños. Ahora, en tu mente, y niños que inician, que es X, o ponle otra letra, Y, ponle, más los niños que suben, que es 24, Y más 24, niños que inician, más niños que suben, que ya demostré que es 24, me tienen que dar los niños que pagan, que son 30. O sea, Y más 24 igual 30, Y valdría 6. Y esa vendría a ser la respuesta. Niños que inician, serían 6. Pero ahí te hubiera servido ya el otro dato, no el primero. El otro dato te hubiera servido si la pregunta hubiera sido cuántos niños inician. La respuesta hubiera sido 6. Chicos, me he cansado un poquito. ¿Se ha entendido más o menos ahí la idea? ¿Algo? Todo bien. Ya chicos, espero que hayan aprendido un poquito más de cuatro operaciones. Ya, mañana, si gusta, seguimos trabajando este tema. Si no, ya te mando otra partijita. Pero hay varios problemas todavía interesantes. El problema del nadador, de la niña que sale de su casa y la recorrer de su papá. ¿Ya? Todavía le vamos a comentar algunos problemas también interesantes. Cuídense, chicos. Cuídense bastante. Los dejo.